El Cine Club de la Delegación de Cultura, en colaboración con la Alianza Francesa de Málaga, presenta este jueves 9 de enero la película Le Chatouil, una producción del año 2018 de Andrea Vescombe y Eric Metayer. Se trata de una comedia dramática donde una niña de 8 años, Odette, tiene como afición bailar y dibujar, y a propuesta de un amigo de sus padres juega a hacerse cosquillas. Cuando es adulta se dedica plenamente a su carrera de bailarina. La proyección en versión original en francés y subtitulada en español se realizará a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Padre Manuel, con entrada gratuita hasta completar aforo.